bienvenida semana mis cuervis hermosos hoy por hoy les tengo que poner en alerta puede que no sea para todos pero si te suena a ti adóptala y adaptada nuestra triada de hoy ojo alerta cuidado siempre en nuestras vidas tenemos envidias personas que sólo con el pensamiento nos pueden hacer mal y es solamente por frustraciones en su vida propia o porque tú no los pelas mira como primera carta tenemos el 10 de espadas esta carta nos muestra la traición los deseos oscuros para con uno pero no te preocupes tú puedes restar todo ese mal deseo el 3 de vara nos dice que tú estás en las alturas mirando distante dándote cuenta de todo suceso y te encuentras firmemente plantado plantada mi corbito como se mira en esta carta te sugieren actuar solo sin tener ayuda de nadie es el fin de una pena con esperanza consuelo mejora en la situación presente y perspectivas para tu futuro todo arcano negativo se invierte 180 grados así que tienes la de ganar no desesperes tienes la claridad de pensamiento y acción el 5 de espadas significa la consecución de metas y los desafíos venideros que van a llegar a nuestra vida y que vamos a ir resolviendo no debemos olvidar que el 5 de espadas en la base de la baraja sale el 7 de copas esto es un regalito de amor mejoras en el amor está tratando de decirte algo acerca de tu inconsciente o de los reinos de tu imaginación tus esperanzas sueños y aspiraciones busca el signo oculto te conviene nada más como dije anteriormente atentos con las malas compañías tu piedra de esta semana es el ágata rosa te ayuda para el amor también copia el nombre en un papelito y escribe tus tres deseos tenla a la vista gracias 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 y bonita semana mis cuervitos soy Gaby gaviota del buque del cuervo bye bye esto fue el buque del cuervo muy pronto y y y y y y y Gracias por ver el video.